Gracias, Eli. Buenas tardes también a los televidentes. Lo que vamos a mostrar en mis imágenes es el instante de un crimen que ocurrió aquí en la Asociación Aviduni, esto ubicado en el distrito de Puente Piedra. Y aquí estamos en este lugar en donde ocurrió. Fue esta cámara de seguridad la que captó el instante de este crimen. Cristian Manuel Sudario Barrillas, carete de la Marina, fue víctima de este asesinato que ocurrió a las 9 y 30 de la noche de ayer. Él estaba caminando por esta calle y en este lugar es interceptado por una moto, un motorizado. Quienes se acercan le propician el arma, el impacto de fuego a la cabeza precisamente y terminan con la vida de esta persona. Y además luego se roban el celular para finalmente quedarse en este lugar o dejar una mochila que es misteriosa porque esa mochila contiene información importante. Y aquí estamos con los pobladores que nos van a contar, los vecinos de la zona nos van a contar cómo es que ocurrió este crimen. Estamos en vivo. Buenas tardes. ¿Cómo es lo que pasó? Bueno, el día de ayer a punto de 8 y 25 de la mañana, de la tarde, se presentaron dos jóvenes en moto, en una moto lineal. Y se acercaron a un joven que estaba viniendo, transportando su mochila y estaba con su celular en mano, le propinaron un plomazo, o sea, un balazo en la cara. Al caer el chico, botó su celular, ellos recogieron el celular y botaron una mochila. Como usted bien dice, ahí tiene documentos importantes que pueden dar, ¿no? Ahora, la situación es la siguiente. Justamente en ese sitio ha sido el asesinato de este joven. Es un ex marino. El problema es que esto no es solamente una sola vez, ya esto se está volviendo una constante. Y anteriormente también han matado en la viduna y en la parte alta han matado a una señorita. Entonces, lo que se quiere, la vecindad, lo que queremos es mayor protección de las autoridades. ¿A qué se dedicaba este joven? Al parecer, incluso asistía a la iglesia. ¿Qué estamos viendo? Él era un chico que se dedicaba a leer la Biblia constantemente. Tengo una amiga que me menciona que ha ido a su casa, ha estado con ella, le leía la Biblia. ¿Por qué? Porque su mamacita hace tres años falleció de cáncer, ¿no? Entonces, este chico ha sido una persona, pues, sana, tranquila, se dedicaba a su trabajo y tenía su dinerito como para poder vivir. O sea, él no ha molestado prácticamente a nadie. Es un hombre, es un chico sano. Lo importante es aquí pedir, nosotros, la población pedir, exigir que nos pongan, pues, algo más de seguridad. Yo pido, como le repito al señor alcalde Renan Espinosa, que por favor nos apoye con mayor seguridad. Una caseta acá en Abidunia es conveniente. Le agradezco. Bueno, Eli, mostrarte entonces este fue el escenario del crimen. Y aquí en esta escena es en donde dejaron esta misteriosa mochila. Porque como estamos mostrando en imágenes, los delincuentes, luego de propiciarle este disparo en la cabeza a este joven de la Marina, además, cadete de la Marina, le roban el teléfono celular. Pero no es todo porque aquí se queda esta mochila que tiene seguramente mucha información, que ya está en manos de la policía y que de esta manera se va a poder descubrir o dar pistas de quiénes fueron los delincuentes que terminaron con la vida de Cristian Manuel Sudario Barrillas. Con esta información volvemos a estudios. Gracias, Iyan Carlos, por tu reporte. Llama la atención que hayan dejado un mensaje al interior de esta mochila. La Policía Nacional no ha brindado detalles sobre el mensaje, la información que han dejado estos criminales. Pero sí, todos los días reportamos dos o tres casos de sicariato. Sin lugar a dudas, la situación se ha duplicado respecto al año pasado, de hecho, con cifras de la Policía Nacional del Perú. Y la forma en que asesinan a este joven, a las nueve de la noche, disparo en la cabeza. Ellos disparan a matar, o sea, no lo dudan. Y lo que llama la atención es que, si bien se llevan el celular, no se llevan la mochila. Y el mensaje que hay dentro de este artículo es lo que la policía va a tener que determinar para encontrar a estos criminales. Y de una vez terminar con esta lacra que lamentablemente empaña las calles de todo el país, con sangre. Las manchas con sangre. Bien.